¡Ahora con un amor! ¡Desafo un hijo y niño! ¡Tenid a un poco de amor! ¡Atréjate de mi niño! ¡Y a la luz con el globo! ¡Aquí el niño está viviendo! ¡Ahora con un amor! ¡Aquí el niño está viviendo! ¡Ahora con un amor! ¡Ahora con un amor! ¡Ahora con un amor! ¡ Warmoso mi niño está viviendo! ¡Aquí el niño está viviendo! ¡I a la luz con el globo! ¡Aquí el niño está viviendo! ¡Aquí el niño está viviendo! ¡Aquí el niño está viviendo! ¡Hala con un amor! ¡Es la luz con模очки! ¡Hiren dos mayores ! Acerca en el destino, y a la luz de Dios, a pedir a mi Dios, oh, 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 oh